El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha lanzado en París la marca España, con la intención de promover una renovación de la imagen que se tiene de España fuera de nuestras fronteras. En un acto en la Embajada de España, Margallo ha apelado a vender la excelencia española en el extranjero como receta para salir de la crisis. En España, como en la mayor parte de los países, necesitamos ahorros externos para financiar nuestra economía, necesitamos inversión extranjera para crear empleo, necesitamos animar las exportaciones y necesitamos también ayudar a nuestras compañías a conquistar el mercado exterior, dijo el ministro. De la crisis, si no se triunfa en el exterior, de otro modo, no podrá salir. Para triunfar en el exterior, es de todo punto necesario tener una imagen de marca, una imagen neta y clara. Por su parte, el comisario de la marca España, Carlos Espinosa, ha afirmado que hay dos armas esenciales para vender la marca España, la lengua y las empresas. En el caso de las empresas, señaló, tenemos empresas que son excelencia en sectores tan diversos como el sector financiero, con grandes bancos españoles, o la moda, o las energías renovables, o la gastronomía, o el sector de la construcción y la ingeniería, que produce grandes obras en el mundo. Al acto también han asistido el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Anzón, y el cocinero Joan Roca, considerado uno de los mejores chefs del mundo. La marca España fue presentada en junio pasado en el Parlamento Europeo en Bruselas, pero hasta ahora no había habido ningún acto destinado a un solo país.